Ahí está. Estábamos en la forma de crear el botón de comprar para poder compartir un producto en mi sitio de WordPress. Entonces simplemente hago clic en crear el botón de compras. Puedo indicar si voy a mostrar toda una colección de productos o un solo producto. En este caso lo voy a hacer sobre un solo producto, que es mi servicio de consultoría. Lo selecciono. En este caso mi producto se vería de esta forma. Puedo elegir distintos tipos de diseño. ¿Qué es lo que va a hacer cuando hagan clic en el botoncito? Tengo algunas opciones para configurar nuevamente, igual que como lo hacía con el caso del botón embebido o de producto integrado en EasyWide. Entonces una vez que yo determino que ya este es el botoncito y que así lo quiero, y hago clic por aquí en Siguiente, y nuevamente se genera un código el cual yo puedo copiar y dentro de mi entrada o dentro de mi página yo puedo pegarlo. Entonces aquí le voy a poner, no sé, producto de Shopify. Y aquí nuevamente voy a seleccionar la opción de bloque de HTML personalizado. pego aquí vista previa y aquí se está mostrando el producto tal y como yo lo había lo había visto en mi tienda de Shopify. Hago clic en actualizar y ahora sí cualquier usuario que consulte esta página o este artículo van a ver algo como esto. Tenía primero la parte de mi de mi tienda en línea. Estos que son muchos productos vienen del EasyWide y aquí abajo ya está mi producto que viene desde Shopify. y ya con esto yo ya lo integré a mis a mi página de WordPress. Estoy haciendo una nueva integración solo que ahora con Shopify. Preguntas, chicos. Bien fácil, ¿no? Hasta el momento sí, quién sabe. A la hora de hacerlo. Los pongo a hacer una tiendita a cada quien. Ay. Bueno, chicos. Pues estas son otras dos herramientas con las cuales ustedes pueden realizar sus tiendas electrónicas. En este caso, pues ya hemos revisado tres modelos. que es el WooCommerce, que es la más fácil de instalar, la más fácil de crear. Y la ventaja que yo le veo a WooCommerce es que toda la información la tienen ustedes en sus manos, en su propio sitio. En cambio, con Shopify y con EasyWide, la información está en el sitio de Shopify y en el sitio de EasyWide, ¿va? Entonces, no es como tan buena idea desde el aspecto de que si ustedes dejan de pagar en un momento dado, pues en ese momento su tienda se bloquea. Es bueno porque, pues, si algo ocurre, si se daña su tienda o cosas por el estilo, pues ellos tienen que arreglarlos. ¿Va? Hay más soporte. Pero finalmente ese es un servicio que ustedes están pagando. En cambio, con WooCommerce, si ustedes se avientan desde cero, sin conocer nada y sin pagar nada extra, pueden crear su propia tienda, ¿va? como ya hicieron con sus, con sus tiendas de pruebas. Entonces, esas son como ventajas que yo le veo. Ahora, con Shopify, con WooCommerce, también pueden integrar o descargar complementos para integrar con Facebook, para integrar con Google Ads, para integrar con Instagram y con otras herramientas, pero son herramientas que normalmente ustedes pagan solo una vez. En cambio, con Easy Wide y con Shopify, ustedes están pagando mensualidades, están pagando rentas. Entonces, al menos yo en lo personal prefiero hacer una inversión un poco más grande que además los plugins de WordPress en muchos casos no superan ni mil pesos de costo. Entonces, yo prefiero hacer ese tipo de gastos que estar haciendo pagos chiquitos, mensuales, pero eternos. ¿Va? Mejor, si la tienda va creciendo y voy teniendo otros requerimientos, pues ya voy escalando, es decir, haciendo más grande todo mi servicio, pero yo voy creciendo de acuerdo con mi tienda. De nada sirve que yo diga, ¿sabes qué? Este año voy a crecer el 200%. Entonces, desde un principio voy a tener o voy a gastar en recursos al 200% cuando no va a ser como tan redituable, porque ese 200% de crecimiento te va a llegar al final de cierto tiempo. No te va a llegar desde el principio. Entonces, ¿por qué lo gastas desde el principio? Mejor, conforme vas creciendo, de forma escalada vas ampliando tu plataforma tecnológica. ¿Sí me explico? Es como si les dijera, ¿saben qué? Tienen una empresa de logística y van a repartir productos. Entonces, si yo les digo, para octubre de 2022 vamos a hacer una entrega de 10,000 envíos diarios y vamos a necesitar 1,000 camionetas, ¿para qué compramos esas 1,000 camionetas hoy? Si hoy, al día de hoy, no sé, estoy surtiendo apenas 1,000 pedidos, por ejemplo. Entonces, no tiene caso gastar en las 1,000 camionetas hoy si en realidad voy a estar aprovechándolas al máximo hasta dentro de algunos años. Sé que para allá voy, entonces vamos creciendo de forma escalada. Si a la mitad del periodo yo necesito 500 camionetas las voy a tener para ese momento, para el momento en el que las necesito. ¿Va? Entonces, son cositas que podrían suceder con 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 WooCommerce que ustedes van escalando el negocio de acuerdo a las necesidades que tienen en un momento dado. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Pues no, profe, pero igual cuando lo hagamos pues ya surjan dudas. Ya veremos. Ahorita estas sesiones van a ser más como exposiciones que de hacer. Finalmente ustedes ya vieron cómo funciona una tienda electrónica. Ya implementaron una. El mostrarles las demás literal va a ser como estar repitiendo temas. ¿No? Por eso ahorita en dos sesiones en sí, en una hora, en dos horas puedo exponerles ya dos aplicaciones completas porque ya tienen como el fundamento. ¿No? Porque ya trabajaron con WooCommerce ya saben cuáles son las opciones que tiene, ya las han utilizado. Entonces, pues ahorita es más fácil. Excepto para aquellos equipos que no hicieron completo su proyecto. ¿Va? Pero creo que en este grupo no hay de esos equipos, ¿o sí? ¿No? Ok. Muy bien, chicos. Pues entonces, si no tienen dudas, nos vemos el día sábado. ¿Va? Sí, profe, también. Profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Muy bien, chicos. Tómense un cafecito por mí. Claro, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, chicos. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.